Yo soy Brenda Hernández, fundadora de Chicks vs. Estigma, plataforma dedicada a brindar educación a las mujeres acerca del cannabis. Crecí en una familia súper tradicional en donde todo era antidrogas y eso no lo tienes que hacer. Una, porque eres mujer, ¿no? Dos, porque pueden abusar de ti si usas sustancias. Y pues siempre crecí en esta cuestión de no, di no a las drogas. Mi primer, primer recuerdo con la cannabis fue cuando tenía 13 años. Tenía una amiga que acababa de llegar de vivir de Mazatlán. Llegó a mi escuela y pues ella fue la persona que lo acercó a mi vida. Recuerdo que ella me platicó cómo eran como los efectos que había tenido. Y pues dije, ok, pues vamos a intentarlo. Y pues sí, lo único que me acuerdo es que nos moríamos de la risa de todo. Después de eso pasaron algunos años hasta que ya estaba como a finales de la prepa. Y pues yo lo hacía como muy de vez en cuando, nunca de manera regular. Yo nunca compré mi propia hierba en ese entonces. Era como de una fumadita por aquí, una fumadita por allá. Y pues sí, fue hasta ya casi mis 30 años cuando lo empecé a consumir de manera habitual. Me empecé a acercar un poquito más a la planta por una cuestión medicinal de mi mamá. Ella tiene una condición en columna, que es una enfermedad degenerativa que se llama escoliosis rotativa. Y pues ella de un momento a otro perdió su independencia, su movilidad. Y pues nada le ayudaba. O sea, llegó un momento en que ya era de darle morfina para el dolor. Dentro de esta desesperación del poderle brindar una alternativa o algo que le ayudara a tener una mejor calidad de vida, pues me acordé que te dicen que ayuda para el dolor la cannabis, que ayuda a pacientes terminales, pacientes con cáncer. Y pues decidimos darle una oportunidad. La verdad es que hasta me daba miedo como preguntárselo. No de, oye mamá, y si probamos cannabis, bueno, marihuana, ¿no? Pero ya era tal la situación que me dijo, sí, hija, ya, investiga, hagamos lo que tengamos que hacer y veamos si funciona. Entonces empecé a investigar y investigar y pues me di cuenta que no había mucha información. Por fin dimos gracias a Fundación Por Grace y todo el equipo de personas que están ahí trabajando. Di con el CBD, entendí un poco de los usos del cannabidiol. Mi mamá empezó a tomarlo y en tres meses mi mamá cambió radicalmente. O sea, recuperó su independencia, el dolor sigue, su tema es de huesos y no es tan fácil quitar. Ya es algo que ella vive todos los días con ello, pero sí redujo mucho la inflamación, redujo un poco el dolor, redujo la cantidad de medicamentos que ella estaba tomando, farmacológicos. Y cuando me di cuenta de que en tan poco tiempo había hecho tanto cambio, pues fue cuando dije, ¿qué tiene esta planta que es tan ilegal o tan prohibida, pero que al mismo tiempo puede ayudar a tantas personas? En este camino de ir aprendiendo, de ir viendo pues cuáles eran todas las posibilidades que tenía la planta, pues me di también cuenta de que no había información o no había este lugar seguro. Y pues de ahí surgió CHICS, el crear este espacio seguro donde pudiéramos hablar sin pena, sin estigmas, sin que nadie nos vea feo o que te sientas como intimidada. Pero también conforme más voy aprendiendo y voy viendo, pues las mujeres han estado siendo parte de la legalización, siguen siendo parte del movimiento desde toda la vida. O sea, las mujeres, las mamás de hijos con capacidades diferentes o necesidades especiales medicinales, han sido las mujeres que han hecho o creado la jurisprudencia del cannabis medicinal. Hoy en día veo que más y más y más mujeres están como inmersas en la industria y haciendo de todo tipo de cosas, o sea, desde empresas de CBD o creando summits medicinales hasta pues chicas...